¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andrés Yis Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz, una vez más Y en esta ocasión, debido a que he recibido muchas peticiones Muchas consultas a través de Twitter, Facebook Comentarios del blog, Google Plus En la que la gente me pregunta si la aplicación Tulotero Aquí la tenemos, la aplicación Tulotero es una aplicación Que ya promocionamos aquí en Andrés Yis hace un tiempo En teoría fue para, si no creo recordar mal Para Navidades, con motivos de la lotería de Navidad El gol de Navidad, que es una aplicación que aparte de conocer Los resultados de todos los juegos de la lotería nacional Bonoloto, Primitiva, Euromillones, La Quiniela, etc. Pues nos va a permitir jugar de manera segura Bien, mucha gente me pregunta si realmente es fiable jugar de una aplicación así Y si es cómodo jugar, sobre todo si es fiable con nuestros datos Como veis yo tengo disponibles aquí 7,95€ Llevo desde que presenté la aplicación, lógicamente la instalé para probarla Y he dado mis impresiones y desde entonces soy usuario Y no me he quitado la aplicación ya que ya no voy a la administración de lotería Y juego directamente desde ella Pues sí, es una aplicación muy fiable Es una aplicación que nos permite jugar desde nuestra casa a todos estos juegos Es una aplicación que no está disponible en el Play Store Y que vamos a tener que descargar desde su propia página web Simplemente nos vamos a Google Chrome O a nuestro navegador web Y aquí ponemos Tú Tú lotero Le damos a buscar Y aquí donde pone HTTPS Dos puntos Barra Barra Tú lotero Punto es Le damos aquí Y desde aquí vamos a descargar la aplicación Tenemos aplicación para iOS O sea para iPad, iPhone Y tenemos aplicación para Android Lógicamente Clicaríamos aquí en Android Y ya empezaría la descarga Le vamos a decir que descargue con Google Chrome Nos avisa que puede dañar el dispositivo Le damos a aceptar Quiere sustituir el fichero Le daríamos a sustituir Y bueno en vuestro caso sería nueva instalación Le damos a descargar Y simplemente esperamos a que la aplicación saque el navegador Acabe de descargar el APK Y simplemente la ejecutaremos Ahora os explico como Vamos a salir Se ha descargado Me voy aquí a SFID Explorer Me voy a la carpeta Download Y ahora simplemente seleccionaría tú lotero APK Le damos a la opción Instalar Lógicamente nos vamos a Ajustes Seguridad Y habilitamos Fuentes Desconocidas Le damos a Aceptar Y ya podemos instalar la aplicación Yo ya la tengo instalada Lógicamente no le voy a dar Voy a ir hacia atrás Y vamos a abrir de nuevo la aplicación de tu lotero Cuando la abráis Vais a tener que registraros con un mail Y una contraseña Y simplemente tenéis aquí acceso a vuestra cuenta Desde aquí de vuestra cuenta Vais a poder cambiar la contraseña Activar promociones Activar notificaciones Ver las administraciones asociadas Clicamos aquí en principio Cuando salió la aplicación Había estas administraciones asociadas Habían 5 o 6 Y ahora como veis la lista es muy grande Estas son las administraciones Que van a Nosotros vamos a jugar aquí Del boleto En modo online Pero la verdad es que el boleto Se manda a una administración oficial Puede ser la de Málaga La de Grandía La que toque en ese momento Y nos va a tramitar el boleto ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo de juego Bien, por ejemplo Voy a ir hacia atrás Una vez Entrada en la aplicación Nos logueamos con nuestra cuenta de usuario Con nuestro email y contraseña Y como veis aquí Tenemos disponibles todos los juegos Por ejemplo Yo voy a jugar a la Bonoloto de esta noche Bien, simplemente Vamos a seleccionar El juego al que queramos jugar Por ejemplo Bonoloto para esta noche Le damos aquí a la opción jugar Y nos muestra Aleatorio o manual ¿Esto qué significa? Aleatorio Es para que sea una apuesta automática La misma aplicación Va a elegir los números Al igual que se haría En la administración de lotería Cuando pides una primitiva Por ejemplo De un euro Un abonoto de un euro Que nos da unos números aleatorios Y la opción manual Pues vamos a seleccionar nosotros Rellenar el boleto Tal y como lo haríamos En la administración de lotería Desde la parte de arriba Tenemos para seleccionar Las fechas en las que queremos jugar Lógicamente He seleccionado esta noche Aunque podemos seleccionar Tantas como queramos Lógicamente La apuesta irá subiendo de precio Yo voy a seleccionar una apuesta Para esta noche Vamos a darle a manual Y simplemente Rellenar el boleto Por ejemplo 2, 22, tal, tal Seis números al azar Y como la monoloto No permite ser una apuesta Tenemos que hacer dos Desplazamos Seleccionamos igualmente Seis números Los que queramos Y ahora simplemente Ya nos indica aquí Que es un billete sencillo Que vale un euro Y simplemente Tendríamos que dar a ok Y como veis aquí Ya se nos confirma Que la apuesta jugada Es un euro Tenemos 6,91 disponible Y simplemente Vamos a darle Al botón jugar Le damos a jugar Y desde aquí Aceptar o cancelar Para confirmar nuestra apuesta Yo voy a darle a cancelar Ya que ya tengo El boleto echado Para esta noche Voy a ir hacia atrás Y simplemente Como veis Recibimos Notificación De la aplicación Y notificación Por correo electrónico De nuestra apuesta Si le damos aquí A notificación Vemos como se abre La aplicación De mi lotero Con un boleto idéntico Al que nos darían En la administración De la lotería En este caso Virtual en nuestro móvil Con los números jugados Y pendientes De seleccionar El reintegro Ya que Esto es una reserva Del billete Y este billete Será confirmado Será verificado Por la administración Correspondiente En este caso Hemos jugado Con la administración 502 De Madrid Vale Dentro de minutos Una hora Recibiremos La notificación De que nuestro boleto Ya ha sido validado Y tenemos acceso Al reintegro Como veis Un euro Y como veis Nos lo pone aquí En cuanto a su administración Valide el boleto Informaremos inmediatamente Lo que os he dicho Igualmente tenemos Desde nuestra cuenta De correo electrónico Tenemos acceso A nuestro boleto Como podéis ver aquí Entramos Y lo mismo Confirmación De pedido De bonoloto Esta es una confirmación Del pedido Como veis Una cuenta reintegro Así que Estamos esperando Que nos validen El boleto Simplemente Lo que os he dicho Desde la aplicación Lo vamos a tener Todo controlado Que queremos jugar A los euros millones De esta noche Que serían las nueve igual Pues lo mismo Le damos aquí a jugar Y podemos jugar A la lotería nacional Del jueves Que faltan dos días A la primitiva Que faltan dos días Lo mismo Vamos a hacer por ejemplo Un euro millones Que hay 15 millones De euros de bote Seleccionamos la fecha Le damos a manual Y ahora simplemente Seleccionamos los números Aquí serían 5 números Y dos estrellas Voy a seleccionar Por ejemplo 3 13 23 36 37 Y Si quiero marcar más No me deja Y las dos estrellas Serían el 6 Y el 8 ¿Vale? Nos confirma Que el importe Son dos euros Y simplemente Le doy aquí a ok 2 euros jugados 6,91 disponibles Le damos a jugar Le damos a aceptar Y reserva realizada correctamente Le damos a aceptar Y ya tenemos aquí Nuestro boleto reservado Lo mismo Nuestra administración Que en este caso Hemos jugado por la 112 de Barcelona Nos mandará Un mensaje Confirmando el boleto Como veis aquí Automáticamente Te llega El nuevo boleto de euros millones A través de la aplicación Y igualmente Un mensaje de correo electrónico Indicándonos Que hemos hecho Una reserva Vamos a ir hacia atrás La interfaz De usuario Donde tenemos Todos los juegos Aquí donde tenemos El saldo Aquí donde ponemos Manipular Todos mis boletos Estos son los dos últimos Y estos son los dos últimos Jugados ¿Vale? Si estamos aquí Podemos verlo Perfectamente Y una cosa buena Que tiene es que Cuando este boleto Sea jugado esta noche Automáticamente Recibiremos notificación Que si tenemos premio O si no tenemos premio Y clicando en él Aquí abajo Nos pondrá Los números del sorteo Los números que han salido Y aquí se nos marcarán En rojo Los aciertos Que hemos tenido Igualmente Si tenemos premio Se nos añadirá Aquí a nuestro disponible Por ejemplo Imaginaos Que ahí nos tocan 15 millones de euros Pues aquí Nos pondrá Que tenemos 15 millones de euros 15 millones 4,91 euros ¿Vale? Igualmente Desde aquí Vamos a poder Cargar la tarjeta O hacer una transferencia Si nos ha tocado Un premio Un premio Que sea como mínimo 10 euros Vamos a poder Hacer una transferencia A nuestra cuenta Simplemente clicando aquí Y darle a retirar Y la opción De cargar Donde tenemos Opción para cargar A través de Transferencia bancaria O de tarjeta Si le damos A la opción Tarjeta Podemos cargar En tramos De 5 euros Y podemos Dejar una tarjeta Ya memorizada Para no tener Que poner los datos Más O simplemente Si desmarcamos Esta opción Cada vez que Entremos aquí Vamos a tener Que marcar la tarjeta Para la gente Que se quede Más tranquila